La característica histórica de la Universidad Pública en Paraguay es que siempre ha sido un privilegio para un sector, digamos, pequeño de nuestro país teniendo en cuenta que aproximadamente, según las últimas estadísticas ya se calcula que el 6% de la juventud en Paraguay, un país con una población mayoritariamente joven es la que hoy puede acceder a la educación superior en general, ¿verdad? Y la Universidad Pública, pero sobre todo, siendo, como dice su nombre, pública debería ser accesible, debería ser una universidad que pueda poner las condiciones para que se pueda estudiar, para formar profesionales de calidad que aporten y sirvan al país, ¿verdad? Sin embargo, la UNA como tal existe hace 130 años en Paraguay y hace 130 años que se convirtió en una institución de difícil acceso donde siempre se tiene que acceder ya sea a ingresos, barreras como exámenes de ingresos y principalmente la barrera económica también se calcula que aproximadamente de todos los estudiantes que acceden hoy día a la educación superior, solamente en promedio están el 40% de quienes se matriculan están terminando en un promedio de 10 años y la barrera principal nuevamente es la parte económica es decir, el poder pagar el arancel el arancel es prácticamente una barrera importantísima hoy día, ¿verdad? que de acuerdo a la carrera, ¿verdad? hay carreras que son muchas más costosas hay otras carreras que son un poco menos costosas pero el punto es de que eliminando todos los aranceles se puede garantizar este derecho para que no sea una barrera necesariamente tener que pagar ya sea al inicio del año o mensualmente incluso, ¿verdad? muchas veces la universidad pública se vuelve una universidad privada y el arancel es una forma de privatizar este derecho, ¿verdad? siendo que debería ser un derecho como lo garantiza la constitución nacional es un derecho universal y es un derecho también constitucional, ¿verdad? de acceder a la educación superior y de poder también ejercer lo que sería en este caso desde mi rol de docente de verdad que hoy me toca educar considero que también desde los sectores como nosotros docentes, sindicatos, organizaciones sociales estamos hoy aquí apoyando uno, porque por nuestro país, ¿verdad? porque deberíamos pensar en un proyecto de país donde los derechos se puedan ejercer y dos, porque justamente siendo nosotros un sector que alguna vez fuimos jóvenes alguna vez fuimos estudiantes y cuántas personas soñaron con estudiar y no han podido por esta barrera que es hoy día el pago, ¿verdad? como una obligación el Estado debería de...